Bueno, muy rápidamente, cómo utilizar los estilos fotográficos que ya vienen predefinidos para podernos dar una mejor look o apariencia a nuestras fotos profesionales en la cámara. Ingresamos aquí por la cámara y eso hace parte de la opción de la fotografía. Si le damos en la flechita que está en la parte de arriba, nos va a salir esta opción, que no sé si alcanzan a ver, aquí vamos a acercarle un poco más, que son como unos cuadritos. Perdón, ahí tomé una foto. Estos cuadritos que están aquí nos dan la opción de escoger entre cuatro estilos. El primero es el estándar, básicamente no es nada. El que le sigue es un estilo de contraste intensificado, donde básicamente le baja el tono, la calidez queda igual. Luego está otro que le sube al tono y la calidez la deja igual. Y luego está otro con mayor calidez, el tono igual y luego menor calidez, básicamente frío. El estilo frío, el estilo cálido, el estilo colorido y el estilo de contraste intensificado y el estándar. Ya ustedes comentan cuál les parece más interesante de todos esos estilos. Suscríbanse al canal y comenten si sabían de esta opción de estilo de fotografía en su teléfono nuevo iPhone 13, superiores e inferiores con iOS 16 para arriba. Y muchas gracias. Y el 15 creo que también lo incorpora. Y hasta la próxima.